Y por anticipado le agradecemos la atención. Pero además, ponemos a su disposición las cantidades que desee para que usted pueda realizar las experiencias que crea convenientes y comprobar por sí mismo las excepcionales ventajas de este nuevo producto. No se han producido fallecimientos ni complicaciones purulentas ni tampoco reacciones secundarias medicamentosas. Quiero abono para alimentar mi desidia, esto es otra historia, ego trippy o psiconáutica de neo-hippie. Escritura automática, conexión con los bajos fondos de la psique. ¿Tienes miedo? Este jazz es sucio, tronco, pero yo juego limpio. No son trucos, es magia, palabras en papeles, papiroflexia. Busco recursos en el underground como espeleólogo. Mi lenguaje es de signos jeroglíficos, busca un egiptólogo. No son verdades a medias, tengo tinta en mis venas para escribir mil relatos sobre la mentira que nos rodea. Mejor huye, donde no nos cojan, corre, afilemos los peones para dar el jaque mate a grandes jeques de occidente. Veremos Babilonia arder, utopía florecer. A nuestros ojos rojos le pondremos filtros verdes para observar entero el ambiente. Medio gramo de locura, sobredosis de tortura, utro y coma. Al duplicar la dosis y después de los resúmenes de estos trabajos, que como hemos dicho los remitiremos acompañados de otros y completos, nos referimos al otro segundo aspecto fundamental para conocer y calificar a un producto. Demasiados ingredientes en este caldo, van a resultar apetitos a todas las bocas. Demasiados bocastas interfiriendo en mi órbita, pero yo tranquilo. Tengo más de lo que quiero, hago todo lo que puedo, por ver una sonrisa en tu rostro. Si en la mía no hay es porque soy un melancólico, sigo estelas plateadas en el cielo. Tengo un mega universo escondido en el cerebro, transmitiendo desde el otro lado. Mi mierda no se vende en tu mercado y no me importa. Sentado así bajo este árbol, bajo esta sombra, sé bien que hago aquí en este banco y a estas horas. Cuando todo esté oscuro, encenderé una antorcha para el regreso a casa. Anónimo entre la masa, unánime de la desgracia. ¿Y qué? Vas a rendirte bajo estos sucios pies. De guerra mi test teñiré, en agua la enjuagaré cuando todo termine. Mientras tanto como el roble firme, como el junco flexible. Y entero como el aire. Como el aire. Y entero como el aire. Es todo un sistema que hay que criticar y que hay que analizar para cumplir. Y entero como el aire. Y entero como la misma. Y entero como el aire. Y entero como el aire. Y entero como la misma. ¿De guerra mi test меня peor?